A un día y dos muertos en Quilá, la imprudencia abunda entre quienes ponen en riesgo su integridad y se aventuran a cruzar el tramo carretero que conduce a Loma de Redo. No importa el bloqueo que mantiene tránsito municipal y protección civil en el extremo norte de la vialidad, hay quienes confían su vida en la potencia de su vehículo. Los mirones hacen del lugar de la tragedia su día de campo, especulan sobre la desgracia, sobre el si hubiera, mientras ven pasar a los intrépidos que cruzan el vado. Ahorita hay riesgo porque como llovió en la madrugada, hay riesgo de que vuelva otra vez a correr el sauce del río, y es donde está ahorita el problema de que se llegue otra vez a venir el agua. ¿Cuáles son las recomendaciones a la sociedad? No voy a cruzar ni por ningún motivo, ni tanto por la carretera a la Loma como la carretera a Oso. ¿Cuánto tiempo más van a permanecer aquí? Todo el día, todo el día, hasta que no haya peligro para ningún tipo de unidad. Pero el cruce sigue. A 500 metros carretera adentro, otro grupo delibera y saca conclusiones. Ya no hay modo de cruzar el vado con rumbo a Loma de Redo. Sobre el asfalto están las piltrafas del helicóptero, láminas comprimidas por la desgracia. En bicicletados y hasta padres con sus hijos están atentos a quienes hablan, a quienes alimentan el morbo con la narrativa del rescate fallido a escasos metros del cauce que cubre todavía el vado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!